Listo, ya me he cambiado, perfecto Chop no los va a acompañar Vámonos, aquí está mi super auto Ya vieron el edificio, y vaya Es un edificio muy, pero muy grande De hecho, más grande de todos los que existen en el GTA V Vean nada más eso De aquí se ve el Maze Bank Y en la parte de enfrente Está el nuevo edificio que es mucho más grande aún Y yo sé, se han estado preguntando Ahí está Edgar, pero ¿de dónde sacaste esto? ¿Fuiste a comprarlo? La verdad es que no Ya, yo voy a nadar Soy un tiburón, sí, profesional Digo, soy un nadador profesional Entrenador, saludos Va a decir, ah, con razón ya vi ¿Por qué no viniste a nadar hoy? No, entrenador, espéreme, ahorita llego Ey, si me regañan es su culpa Pero bueno Vamos a ir aquí a este edificio que está gigantesco Vean esto El problema es, ¿por dónde rayos voy a subir? Sí, ¿por dónde voy a subir? La verdad no lo sé porque pues Acabo de darme cuenta que existe este edificio ¿Será por aquí la entrada? No, tampoco Por las escaleras ¡Oh! ¡Wow! A ver, espéren Creo que ya sé de dónde Ah, entrada por ahí Tiene elevador ¡Wow! Dejo mi carro por aquí ¡Oh, vean eso! Barriga super marcada Listo, vamos Bien Hemos llegado Excelente Está perfecto Está el elevador Lo recomiendo ampliamente Pero ¡No! No me subí hasta la parte de arriba No puede ser Me voy a robar este auto No viene nadie No viene nadie Perfecto ¡Oh! La alarma Yo lo fui ¡Vámonos! Con un auto nuevo Estamos subiendo ¡Wow! Vean todo esto Está increíble Ahí está el Maze Bank Les digo Está super alto Ahorita ya estamos a la altura del Maze Bank Literal Eso está bastante épico Pero ahora Vamos a llegar a donde está todo La verdad no lo he visto Seguimos Y seguimos Seguimos subiendo ¡Wow! Es el edificio más alto Que existe hasta ahora En el GTA V ¿Qué es eso? Es un pollo ¿Qué? ¡Wow! Vean los toboganes Aquí tenemos más grafitis En esta zona ¡Wow! Está increíble Voy a estacionar mi vehículo Por aquí Lo dejamos por ahí ¡Excelente! Ahí hay un helicóptero Una turbina de aire La Playbox 5.6 Oigan ¿Qué es eso? Dale like Si tú tienes La Playbox 5.6 Del GTA 7 Ahorita vamos a ver Todo lo de las albercas ¡Oh! Primero quiero ver Este pingüino ¿No? ¡Oh! Vean esto Es un pingüino Está bastante chévere Me voy a tomar una foto Con él Para el recuerdo ¿No? ¡Sonríe! Listo Ya nos tomamos una foto Ahora sí nos podemos ir de aquí ¡Vámonos al agua! Pero Oigan ¿Dónde está toda la gente? Esto de verdad Está muy solo Ya me llevé eso Oigan Allí hay una rampa Y por aquí he visto unas motos Vamos a ver si puedo rampear un poco por ahí A ver si no me salgo del edificio Tal vez en un ratito más viene la gente ¿No? Pero por mientras aprovecho que está solo a la alberca Me voy a pasear por aquí un rato ¡Vámonos! ¡Oh! Bien Nada más esto La orilla del GTA V Ahora voy a saltar por aquí ¡No! ¡No se crean! ¡Era broma! ¡Oh! ¡No! ¡Wow! Ahora sí Vengo con mi super auto Espero ya haya gente Por favor Eso sería bastante épico Veo un montón de carros Creo que ya va a haber un montón de gente acá arriba Espero que sea así Por favor Vamos a ver si ya está toda la gente ¡Sí! ¡Perfecto! Ahora sí ya llegó todo el mundo Voy a poner mi auto por aquí ¡Oh! ¡Wow! En el mismo lugar que hace ratito ¿No? Está perfecto ¡Hola, brother! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Oh! Lo siento Voy a pasar por aquí No me estás siguiendo, ¿verdad? ¡Excelente! ¡Vean! ¡Ya está todo el mundo aquí! ¡Wow! Es que es la inauguración del lugar ¿No? ¿Ven esos tipos mamadísimos por aquí? Aquí va a estar el que cuida la alberca ¡Perfecto, hermano! ¿Qué tal el clima el día de hoy? ¡Ehm! Pues bastante bueno, ¿no? La verdad es que mejor yo me voy de aquí Nada más que ir aquí Llegar a la gente Ahora sí vamos a probar el tobogán Que esto es lo chido, ¿no? Probar el tobogán Vamos para allá súper rápido Voy a ver si alguien me quiere acompañar Voy a ser amigos ¡Oh! ¡Disculpe! ¿Cuánto me ha dejado? Me ha dejado, güey, sí Hermano, me acompañen ahí arriba, por favor ¿Sí o no? Oigan, los tipos no me quisieron acompañar Ahora voy a subir yo solito por aquí A lanzarme del primer tobogán De GTA V en la historia ¿Lo pueden creer? El primer tobogán ¡Tarará! ¡Tarará! ¡Oh! ¡Wow! ¡Uh! Estamos a la altura casi de los aviones Estoy preparado para ponerme Mis gogles, ¿no? Y hacer una vuelta olímpica En cinco segundos No, voy a llegar súper fuerte A la cima, la verdad Ah, ya, ya llegué ¿Será que estos funcionan? Vamos a ver ¡Oh! ¡Sí funcionan! ¡Wow! Puedo ver toda la ciudad ¡No manches! ¡Wow! ¡Wow! ¡Listo! ¡Ey! Me están invitando a este o a este ¡Ey! Yo creo que me lanzaré por este ¡Cholo! ¡Vámonos para allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós, mundo creed! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayúdame! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ya me golpeé la nuca! ¡No! ¡Ey! ¡Voy a demandarlos! ¡No funciona su tobogán! ¿Me acompaña usted? ¿Alguien? Bueno Yo solito otra vez Espero ya no romperme los huesos ¡Ahora vamos para allá! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡No manches! ¡Sí está funcionando! ¡Geronimo! ¡Wow! Señora, ¿qué hace aquí abajo? ¡Dios! ¿Por qué hay tanta gente en las profundidades? ¡Excelente! ¡Listo! ¡Lo tenemos! Primer tobogán completado Ahora me voy a subir al siguiente Pero voy a invitar a los señores que están ahí arriba conmigo Vamos a ver si quieren ¡Oh! ¡Wow! Estamos arriba ¡Ey! ¡Se van a lanzar! ¡Yo también! ¡Vamos todos! ¡No! ¡No me dejen solo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo tobogán! ¡Este tobogán me voy a salir! ¡Oh! ¡Casi me salí del tobogán de GTA V! ¡Vamos! Espero nunca ir a un tobogán y terminar así, de verdad ¡Listo! ¡Wow! Pero necesito que ellos dos avienten conmigo ¡Otra vez voy a subir! ¡Vamos para allá! ¡Oh! ¿Se van a lanzar ellos? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vámonos! ¡Todos! ¡Vámonos! ¡Ahí vienen! ¡Uh, uh, uh! ¡Viene! ¡Ahí viene más gente! ¡Vamos a ver quién llega más lejos en la piscina! ¡No nos alcanzo a ver! ¡Por qué me voy golpeando en todas las paredes del tobogán! Creo que se me va a salir la hamburguesa que me comí hace ratito ¡Ahí está! ¡Uh, uh, uh! ¡Viene! ¡Ey! ¡Se desmayó! ¡Ey! ¡Señor! ¡Listo! ¡Lo hemos salvado! ¡Vean eso! ¡La pose del éxito! ¡No! Aquí está el que lo salvó ¡Muchas gracias, señor! ¡Vean esto! ¿Qué está haciendo por ahí? Me acaban de avisar que ahorita se van a aventar 10 personas Bueno, bueno ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ya está toda la gente aquí arriba ¡Ok! ¡Vaya! ¿Por qué todos son iguales? ¿Y por qué ya no tengo gogles? La verdad es que aplintan mucho Y ahora ¡Sí me voy a lanzar! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Nos vamos a salir de la alberca! ¡Eh! ¡No manches! A ver ¿Alguien más se va a lanzar de los que estaban ahí arriba? ¡La última! ¡Y nos vamos! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Me agarro a toda la gente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vieron! ¡Esa señora salió volando! ¡El señor Jerónimo! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ey! ¿Qué hace toda esta gente aquí abajo? Este tobogán es el más peligroso de todo GTA V Yo mejor me voy de este tobogán Ya lo probé suficiente Y bueno Ahora sí Simplemente a nadar un poquito por aquí ¡No! ¡Cuidado! ¡Órale para que se tome una selfie más guapo! ¡Vámonos! ¡Uh! 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 ¡Uh!